Mi sueño terminó, el tiempo no ayudó y no se paró El brillo se acabó, con él fue la razón y el corazón Ya no, ya no dará oportunidad, no voy a conservar recuerdos que te hagan mención No puedo ya rogar tu amor no más, hoy seguiré ya con mi vida Mi vida, lejos de ti, porque además me sentías Ya no, me da recuerdos Lejos de ti, lejos de más, más sentidas Cada uno de los recuerdos, días No me arrepentiré Tendré que continuar así, ya no, no te recordaré Voy a dejar que el tiempo traiga a mí una nueva ilusión Y no escuchar ya tus mentiras No pienses en volver, no tienes ya un espacio vivo aquí Tus recuerdos ya dónde están No puedo ya rogar tu amor, no más Hoy seguiré ya con mi vida Mi vida Lejos de ti, porque además me mentirás Llorando llegan recuerdos Lejos de ti, lejos de más, más sentidas Y es que llorando llegan recuerdos, días